Hola, buenas tardes. Para ahorita, si usted va a amenizar hoy el acto cultural. Claro, agradecemos siempre que hayan personas que nos deleiten con tus obras literarias, porque de esta manera damos un realce acerca de la cultura peruana. Por favor, continúe. ¿El capitalista o el mundo comunista? Y ahora esto ya está todo difuso, por tanto, estamos en un momento muy complicado. Desde el punto de vista económico, social, y evidentemente la única guerra no está a las puertas de Europa, existen otras guerras, que parece que nos hemos olvidado todos de que hay otras guerras en ciernes. Bueno, por ahí está, hay que buscar esa explicación, porque yo definitivamente pienso que las dos grandes potencias son Estados Unidos y China. Y Rusia, después de vivir 10 años prácticamente de descomposición en el tiempo de Yeltsin, comienza a recuperar su poder, por lo menos local, regional. Y esa es la tarea de Putin y los oligarcas, de que ellos se dan cuenta que en el extranjero, porque tienen mucho dinero, no tienen capacidad de desarrollar como se desarrollaría en su país. Todavía necesita el capital del Estado, del Estado-Nación. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Es armar todo un proyecto, el proyecto oligárquico, y busca un personaje. Putin cae exactamente en ese momento y comienzan a desarrollar la nueva Rusia, la Rusia que quiere imitar en muchos aspectos al viejo imperio zarista. Sí, bueno, en muchos aspectos, yo diría. Esa visa expansionista de ir más allá, bueno, es un problema, un problema importante porque le decía que Europa se ha rearmado, es decir, hemos pasado de evitar, el rearme y de evitar volver a posiciones de la única solución es rearmarse y participar de un proyecto militar. Es decir, lo contrario a esto hasta ahora era que la gente pensaba que lo bueno era desarmarse y no participar de proyectos militaristas. Y ahora, en estos momentos, Europa lo hace al revés. Se rearma, se posiciona y además incorpora a más países en la OTAN. Bueno, la Alianza Atlántica con Estados Unidos, evidentemente. Pero también es un rearme de la propia Europa. Claro, ¿por qué? Porque hay un sector de la población del gran capital mundial que le interesa que sucede eso. Sobre todo en la industria de armamento. La industria de armamento, tomando en cuenta que el primer país que fabrica armas en el mundo es Estados Unidos, el segundo es Rusia y el tercero es Alemania. Entonces, ellos necesitan desarrollar, vender sus armas. ¿Y cómo? Para eso necesitamos guerras. Porque si no hay guerras, ¿cómo vender sus armas? Bueno, y si tenemos un buen pretexto hoy en este problema de Ucrania, entonces, el quien domina y controla la OTAN, los Estados Unidos casi les impone a los países europeos, ustedes tienen que invertir el 2% de su producto interno en armas. Entonces, viene la etapa. ¿Quién gana en esta guerra? Los que están ganando en ese nivel, primeramente, son la industria de armas. Y además de eso, otros, naturalmente. Bueno, entonces, por ahí tendríamos que entrar a buscar la explicación. Y me parece fundamentalmente que Rusia no es la gran potencia mundial, que en un momento dado fue en el tiempo de la Unión Soviética, pero es una potencia militar que tiene bomba, armas atómicas. Dos, históricamente, siempre fue un imperio muy importante. Tres, es el país más grande de Europa y del mundo, es el país más grande. Por lo tanto, tiene presencia, por lo menos, para ser una potencia regional. Y Obama dijo, Rusia solo debe ser una potencia regional, pero ellos quieren también ser una potencia mundial. Y están en ese juego. Entonces, desde mi punto de vista, están utilizando a Ucrania. Ucrania es un pretexto, porque el tema de fondo es Estados Unidos, que ya prácticamente desde el 2001, con el problema de las Torres Gemelas, y desde el 2008, a nivel económico, no se recupera en el plano psicológico, emocional y en el plano económico. Y China emerge, especialmente en el plano económico. China, con la segunda ruta de la acera, prácticamente acopada, África está acopada, está controlada. Y muchas otras partes del mundo. Entonces, Estados Unidos no acepta eso. No acepta y no va a aceptar. Ellos van a tener que recurrir hoy a la guerra económica, de repente, después de la guerra política, la guerra cultural, y esto puede llevar a una guerra militar, es decir, que el desenlace sea armado. Y ese es el gran problema. Espero que lo sea así. Continuaremos entonces. Yo creo que en beneficio de todos, yo creo que hay otros caminos a seguir. Claro, pero eso recordemos lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, sobre todo. El ambiente es más o menos parecido, lamentablemente. El problema es que no había armas nucleares como ahora, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. El ambiente, el trabajo que han hecho en la población, en la mayoría de la población es pro-guerra. Con el cuento, con el pretexto de defender los valores occidentales. Porque los valores occidentales se defienden solamente cuando convienen. Usted ha dicho, hay la guerra en Irán, en Irán, en Irak, en Siria y todo eso. ¿Y dónde están los valores occidentales ahí? Entonces, hay un doble rasero. Y esa es nuestra obligación, en alguna forma nuestra, sacar a luz ese tipo de problemas y evitar la guerra. Nosotros no queremos guerra, porque las guerras son matanzas y los que dan, ponen la sangre y los muertos son los pueblos, siempre. Y los otros, los dueños de las empresas, en este caso de armas, son los que se llevan la bandera. Disculpe, Esther. Aprovechando, Julio, con tu permiso, brevemente, antes de empezar esta entrevista, usted es representante del gobierno de la Generalitat de Madrid. ¿Cómo se vive después del famoso 1 de octubre, estos años que pasaron de luchas políticas muy fuertes, con una Cataluña buscando su independencia, con una España que no entendía? Ya, finalmente, vimos espantados, realmente el mundo vio asombrado cómo se masacraba a la población catalana por el simple hecho de querer votar. A la fecha, ¿cómo están las relaciones entre Cataluña y Madrid, la capital del Reino de España? Bueno, yo creo que están, yo diría que estamos en fase de reconstrucción de relaciones, porque evidentemente tenemos que buscar un camino para que los objetivos que se persiguen desde Cataluña, que la ciudadanía de Cataluña un día pueda decidir libremente su futuro, esto quiere decir un referéndum, y por otro lado también el trabajo de generar una situación que nos permita que exista una amnistía, es decir, que la represión deje de existir y que, por tanto, todos estos procesos judiciales y todas estas acciones penales que se han dirigido contra los líderes políticos catalanes, líderes políticos y líderes sociales. Le recuerdo que en la sentencia del proceso, la sentencia contra los vicepresidentes del gobierno, al gobierno, consejeros del gobierno, a los líderes sociales y además a la presidenta Forcadell, terminó con unas sentencias durísimas, altísimas, por unos hechos que no tenían encaje del vigente código penal. Ello comportó más tarde que el gobierno del Estado indultase a los presos y presas políticos, y aún así, con una modificación reciente del código penal, para dejar sin efecto esas sentencias, ha terminado aplicándose la revisión por parte del Tribunal Supremo los mismos años de inhabilitación. Bien, por tanto, nosotros debemos continuar trabajando para que la represión deje de existir, tanto la represión que se ha dirigido contra los líderes políticos, porque tenemos a muchas personas en el exilio, pero también contra la ciudadanía y los anónimos, que participaron de las protestas, y participaron también de las protestas contra la sentencia del 14 de octubre del 19, y por tanto, la represión no ha terminado, existe, y sin ir más lejos, ayer mismo conocíamos las peticiones del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal, contra José María Jové y contra Lluís Salvador, porque los consideran artífices del 1 de octubre, y también contra la consejera de Cultura, Natalia Garriga. Bien, esto no ha parado, no ha terminado, y por tanto, nuestra obligación es trabajar para que cese la represión, pero también para que la ciudadanía de Cataluña pueda decidir su futuro en un referéndum. Muchas gracias. El día de hoy hay un acto cultural, académico también, de un peruano en el exilio. Él tuvo que escapar por sus ideas políticas, ha habido muchísimos años en Europa, y justamente se da en el contexto de que en Perú ha habido un intento de golpe de Estado del presidente Castillo, que no se materializó, pero sí se dio un golpe de Estado congresal, porque se vulneraron los procedimientos legales para destituirlo, no se siguió el procedimiento adecuado, se necesitaban 104 votos en el Congreso, y solamente se obtuvieron 101, pero aún así lo vacaron y nombraron presidente a la señora Dina Boluarte, que lamentablemente en los primeros dos meses que lleva de gobierno, ya han ocasionado más de 60 muertos y cientos de heridos, según el propio informe de Amnistía Internacional, que lo ha dado hace un par de días, y que reconoce que el Estado ha utilizado a matar directamente la fuerza letal. ¿Qué opinión le merece estos acontecimientos en el país hermano de Perú, doctora? Bien, con el desconocimiento, porque siempre digo lo mismo, uno tiene que vivir en un sitio para conocer lo que está pasando, y evidentemente no me pronunciaré en relación a cómo se produjo el ITER, cómo se destituyó al presidente, etc. Pero en todo caso, sí que debería quedar en manos de la ciudadanía la posibilidad de unas elecciones democráticas de forma inminente, para que sea la ciudadanía que escoja a su gobierno, no que se proceda a la elección de un gobierno por vías que no son las usuales o que no son las que establecen los, en este caso, la Constitución, o peruana, o en su caso, también, si no recuerdo mal, el compromiso que se adoptó cuando se destituyó al presidente elegido. Por tanto, es evidente que quien debe tener la primera y la última palabra siempre es la ciudadanía a través de un proceso democrático y a través de unas elecciones democráticas. ¿Y qué opinión le merece la represión brutal que ha cobrado ya 60 vidas y que se está persiguiendo a los líderes políticos y de las comunidades que se manifiestan y los están encarcelando y los están desapareciendo incluso? Evidentemente, no puedo decir otra cosa que denunciar que efectivamente nunca el uso de la fuerza para callar los derechos y las libertades individuales y colectivas y, evidentemente, el respeto absoluto a los derechos humanos y a la vida de las personas. Por tanto, lo estoy denunciando. Si no ha quedado claro, lo digo, lo estoy denunciando. Sí, se suma pues entonces a la voz de protesta de líderes como el presidente Petro que acaba de denunciar también estos hechos o el presidente Andrés Manuel López Obrado de México quien directamente tenía que pasarle a Pedro Castillo la presidencia de la Alianza del Pacífico y que pues no se motivó porque fue encarcelado el presidente y quedó pendiente. Sin embargo, la actual presidenta pidió que se le entregue la presidencia de la Alianza del Pacífico y el presidente de México ayer justamente dio un mensaje a la Nación en la entrevista que él hace y que él considera que no es oportuno entregarle esto a la actual presidenta porque estaría legitimando un régimen a su juicio, a su entender, espurio directamente. Yo no le quiero hacer la pregunta comprometedora, pero... No, no comprometedora se lo he dicho, es decir, quien tiene la primera y la última palabra es la ciudadanía a través de los procesos democráticos y a través de la legislación que te permite convocar electoralmente a la ciudadanía y es en definitiva quien debe decidir cuál es su gobierno y por tanto en un proceso democrático y dos, evidentemente, denunciar la represión que padecen centenares y miles de ciudadanos que protestan en las calles defendiendo su legítimo derecho. Por último, agradeciéndole infinitamente estos breves minutos que nos ha concedido, ¿qué mensaje le daría a los inmigrantes que viven en Cataluña y que muchos de ellos ya tienen el DNI, pueden votar en estas nuevas elecciones que vienen inmediatamente dentro de poco tiempo? Bien, que forman parte de este gran país que es Cataluña y que evidentemente que participen en los procesos electorales porque ellos tienen también que decidir cómo desean que sean sus ciudades y pueblos donde viven y que en definitiva que aprendan a querer este pueblo de la misma manera que quieren el suyo de origen. Muchísimas gracias, muy agradecido. Gracias. Gracias. Hola, hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.